Buenos días. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 350. Aunque pruebas nos acosen, nuestro es el bien. Hoy la salvación es nuestra, todo está bien. Al confiar en Dios felices, recibimos frutos buenos. El Espíritu nos guía, todo está bien. Himno 350. Amén. 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 Leeré de las Escrituras. Gálatas. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humilidad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amén. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo, Vosotros, pues, oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo, que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito. Todo poder, toda vida, verdad, amor. Está sobre todo, y es todo. Cantemos el himno ochenta y ocho. Oh Espíritu, amor, quiero gracia expresar. Quiero con amor curar y tu vida revelar. Con valor y humildad quiero al Cristo anunciar. Himno ochenta y ocho. Eighty-eight. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y dijo, ¡Gracias por ver el video! Y el Espíritu de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 reflejando bondad y poder. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debiere desear y en realidad posee sólo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. Continuando nuestra definición de hombre, recordemos que el hombre armonioso e inmortal ha existido eternamente y siempre está más allá y por encima de la ilusión mortal de que pueda existir alguna vida, sustancia e inteligencia en la materia. Las corrientes calmas poderosas de la verdadera espiritualidad, cuyas manifestaciones son la salud, la pureza y la inmolación del yo, tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se vea que las creencias de la existencia material son una flagrante imposición y el pecado, la enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración científica del Espíritu Divino y del hombre de Dios espiritual y perfecto. Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos al ser espiritual del hombre, contemplaremos y comprenderemos la creación de Dios, todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre. Job. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Génesis. Llevado pues, José a Egipto, Potifar, el oficiante del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Génesis. Aconteció que pasados dos años, tuvo faraón un sueño, y hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios. Les contó faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a faraón. Dijo faraón a José, Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a faraón diciendo, No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. He aquí, vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos, seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Por tanto, provease ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no parecerá de hambre. Dijo entonces faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José, He aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Y salió José delante del faraón, y correcorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años de hambre, como Jesús había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Cuando están lo suficientemente avanzados en la ciencia, como para estar en armonía con la verdad del ser, los hombres involuntariamente llegan a ser videntes y profetas, no controlados por demonios, espíritus, ni semidioses, sino por el espíritu único. Estar familiarizado con la ciencia del ser nos capacita para comunicarnos más ampliamente con la mente divina, para prever y predecir los acontecimientos que conciernen al bienestar universal, para estar divinamente inspirados, si para alcanzar el ámbito de la mente ilimitada. Todo lo que sabemos correctamente del espíritu viene de Dios, el principio divino, y se aprende mediante el Cristo y la ciencia cristiana. El sentido espiritual es el discernimiento del bien espiritual. El espíritu es el ego que jamás sueña, sino que comprende todas las cosas, que jamás hierra y siempre está consciente, que jamás cree, sino que sabe, que jamás nace y jamás muere. El espíritu alimenta y viste debidamente todo objeto a medida que aparece en la línea de la creación espiritual, así expresando tiernamente la paternidad y la maternidad de Dios. El amor señalará finalmente la hora de la armonía y seguirá la espiritualización porque el amor es espíritu. Antes que el error sea totalmente destruido, habrá interrupciones en la rutina material general. La desintegración de las creencias materiales tal vez parezca ser hambre y pestilencia, miseria y congoja, pecado, enfermedad y muerte, que asumen nuevas fases hasta que aparece su nada. A medida que los mortales obtengan perspectivas más correctas de Dios y del hombre, innumerables objetos de la creación, que antes eran invisibles, se volverán visibles. Cuando comprendamos que la vida es el espíritu, nunca en la materia ni de la materia, esta comprensión se expandirá hasta su compleción propia, encontrándolo todo en Dios, el bien, y sin necesitar ninguna otra conciencia. Joel y conocerás que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Lucas y Jesús volvió en el poder del espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Mateo Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echara fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo? Pues permanecerá su reino. Si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Puesto que el Espíritu es Dios, no hay más que un único Espíritu, pues no puede haber sino un único infinito y por lo tanto un único Dios. No hay ni muchos Espíritus ni muchos dioses. No hay mal en el Espíritu porque porque Dios es Espíritu. Jesús echaba fuera los espíritus malos o creencias falsas. Jesús hizo su propia obra por medio del Espíritu único. Él dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jamás describía la enfermedad por lo que se puede deducir de los evangelios, sino que sanaba la enfermedad. El Cristo, la verdad, fue demostrado por medio de Jesús para comprobar el poder del Espíritu sobre la carne, para mostrar que la verdad se manifiesta en sus efectos sobre la mente y el cuerpo humanos, sanando la enfermedad y destruyendo el pecado. La vista, el oído, todos los sentidos espirituales del hombre son eternos. no pueden perderse. Su realidad e inmortalidad son en el espíritu y en la comprensión, no en la materia. De ahí, su permanencia. Aun cuando afirmes que los sentidos materiales son indispensables para la existencia o entidad del hombre, tienes que cambiar el concepto humano de la vida y a la larga, tienes que conocerte espiritualmente y científicamente. La evidencia de la existencia del espíritu, el alma, es palpable solo al sentido espiritual y no es aparente a los sentidos materiales que conocen únicamente aquello que es lo opuesto del espíritu. El exterminador del error es la gran verdad de que Dios, el bien, es la mente única y que lo supuestamente opuesto de la mente infinita, llamado diablo o mal, no es la mente, no es la verdad, sino el error, sin inteligencia o realidad. Levántate a la fortaleza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de esto y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente concedidos al hombre. Mateo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Juan El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hechos Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leía al profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó leer al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo Felipe si crees de todo corazón bien puedes y respondió creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Las escrituras son muy sagradas nuestro objetivo debe ser que se las comprenda espiritualmente porque sólo mediante esta comprensión puede ser obtenida la verdad. Es esta percepción espiritual de las escrituras lo que eleva a la humanidad fuera de la enfermedad y la muerte e inspira la fe. La Biblia enseña la transformación del cuerpo mediante la renovación que hace el espíritu. Quítese el significado espiritual de las escrituras y esa compilación no puede ser más por los mortales de los que pueden los rayos de la luna derretir un río helado. Vuestra mira un punto más allá de la fe debiera ser encontrar los pasos de la verdad el camino a la salud y la santidad debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura de lo red donde Dios es revelado y la piedra angular de toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por el espíritu que lava el cuerpo de todas las impurezas de la carne significa que los del limpio corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad teniendo todos el mismo principio o padre y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface buscando su propio bien en el ajeno. El sentido material jamás ayuda a los mortales a comprender el espíritu Dios. Solo por medio del sentido espiritual el hombre comprende y ama la deidad. Hay un único camino que conduce al cielo la armonía y el Cristo en la ciencia divina nos muestra este camino. Romanos el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mateo el reino de los cielos se ha acercado. El hombre como vástago de Dios como la idea del espíritu es la evidencia inmortal de que el espíritu es armonioso y el hombre es eterno. Aprendamos de lo real y eterno y preparémonos para el reino del espíritu el reino de los cielos el reino y gobierno de la armonía universal que no puede perderse ni permanecer invisible para siempre. cantemos el himno número ciento cincuenta cuatro en ti espíritu piadoso oh dios yo tu hijo vida ayer y en tu esplendor de luz glorioso de todo mal me despojé himno ciento cincuenta y cuatro one fifty four cincuenta 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 Amén. 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 La materia es lo irreal y temporal. El Espíritu es Dios, y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material. Él es espiritual. Y la Escritura Correlativa de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendestidos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Amén. 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 Gracias por ver el video